¿Cómo, cómo están? Qué lindo saludarles a todos. Bien, 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 ya estamos arrancando con toda la fuerza, sí, con toda la energía. Dos países hermanos que estamos aquí compartiendo una misma visión. Así es que es un gusto enorme, realmente es un placer, un honor estar compartiendo con ustedes. Bien, mi nombre es Salón Sobera, como bien decía mi gran amigo. Nos hemos conocido en los viajes de liderazgo, eso es lo lindo de esto, que vas a conocer gente maravillosa, gente que nos encontramos en todos los viajes y vamos viendo cómo la familia va creciendo, sí. Grandes amigos también como Ferrando Toffoli y un montón de amigos que nos han venido también a apoyar aquí a Chile. Sí, la idea es poder compartir una experiencia de lo que es este negocio, sí. Por eso primero quise agradecer a todos sus líderes también, obviamente a su diamante, que al recibir un contacto es realmente maravilloso poder compartir así, decir, pero encantado. Estamos aquí al servicio, sí, gracias Marco, gracias a mi diamante por esa invitación. Bien, y así para todas las personas que están organizando este evento y todos los que están creciendo, sí. Bien, vamos a arrancar entonces. La idea es darle la bienvenida a quienes estén hoy día por primera vez en un seminario, sí, si hay personas nuevas o personas que de pronto escucharon la información y le dijeron, ok, mira, ven a un seminario, ven a conocer la información de una persona que ya está teniendo resultados, una persona común y corriente que ya está teniendo resultados con esto y quizás puede ser también una oportunidad para ti, así que te damos la bienvenida a estar por primera vez en un seminario, también esas personas que ya llevan un tiempo, pero que de pronto algo falta y están acá, sí, eso es lo bueno de esto, que no te pierdas nada, porque uno nunca sabe, uno nunca sabe dónde está esa palabra, dónde está esa inspiración, algo que puede generar internamente para provocar esos resultados que tanto alelamos. Bien, la idea es que vamos a compartir estos minutos algo de más que de técnica de hacer, digamos, el negocio, es una manera de cómo pensar o qué hábitos desarrollar también para que esto te funcione, las estrategias y todo eso lo vemos cada liderazgo, sí, pero mi intención hoy día es compartirte lo que nos está sirviendo, qué ha pasado en estos cinco años de construcción de negocio que hoy en día me tienen en una posición de libertad total, de libertad de levantarse a la hora que cada uno quiera, ese sueño de saber que no estamos preocupados por el tema económico, sino que hay otras cosas más importantes que eso, como la familia, como los hijos, como ayudar a otras personas, que es realmente la esencia del ser humano. Bien, eso te voy a compartir hoy día. Bien, yo llevo, como te decía, cinco años desarrollando este proyecto de manera profesional, sí, empresarial, y los resultados están ya hoy día. Estuve un año como pensándolo un poco, si sí o no, y cuando uno se determina es impresionante lo que pasa. Así que te invito, si estás en ese proceso, dale ahora para adelante que este 2021 se viene, pero con todo el power, de acuerdo a lo que realmente queramos y creamos de este año. Bien, mira, te voy a hablar de algunas cosas. Cinco puntos importantes, yo le llamo los cinco poderes. Sí, a mí me han ayudado muchísimo a poder desarrollar este negocio, a poder hacer cambios internos para poder desarrollar este proyecto. Bien, contarte, sí, que como decía mi amigo Matías, tengo una familia numerosa, yo arranco este negocio hace esos años que te comentaba. Comienzo solo y en el caminar, ahí te voy a contar la historia después, la familia creció, sí, la familia creció. Tengo, siempre es un sueño, o sea, de hecho, lo primero que te quiero hablar, aquí ya comenzamos, lo primero que te quiero hablar, es el poder que tiene el sueño, el poder del sueño, el poder de saber a dónde quieres ir, el poder de saber qué quieres en la vida. La gracia que tenemos los seres humanos es que podemos elegir nuestro destino, podemos decidir dónde estar independiente de nuestro origen, sí podemos elegir hacia dónde vamos. Entonces, lo primero que te quiero decir es que tienes que anotar, plasmar ahí en un cuaderno, en una cartulina donde tú quieras, pero define tu sueño, define tu razón, define tu por qué. Cuando conozco este negocio, me llama un amigo, me dice, Alonso, vamos a conocer una oportunidad. Yo siempre anduve buscando, llevaba 15 años trabajando como empleado de distintas empresas, emprendiendo en un montón de cosas, y con fracasos en cada año, 15 años después, a los 33 años, me encuentro este negocio quebrado económicamente, con una deuda más o menos de 15 mil dólares, sin casa, ni auto, ni nada, pero con un montón de sueños por cumplir. Entonces, si yo veo en el negocio de Anguay, cuando me lo presentan, veo la posibilidad de todos esos sueños que tenía, escritos, ¿sí?, y definidos, ver la posibilidad de cumplirlos. Entonces, cuando me dicen, Alonso, hay que soñar y yo, listo, ya lo tengo. Ya tengo el sueño, y me mostré así un papiro con muchos sueños. Entre eso era viajar, la independencia, pero hay un sueño que para mí era demasiado importante, que lo anhelaba con todo mi ser, que era ser papá. Hay un tema ahí, bien interno, que yo me sentía, dije, listo, si algún día, tengo la posibilidad de ser padre, me gustaría ser padre de tiempo completo, y siempre soñaba con esa idea, ¿sí? Y bueno, tanto pedir, como se dice, pide y se te hará, hace cuatro años tengo la fortuna de ser papá de dos mellizos, dos varoncitos, son dos niñitos de cuatro años, que cambiaron, obviamente, toda la vida, ahí en la historia voy a contar un poco, pero imagínate al nivel de, que estás corriendo el negocio, y el nivel de platino, bien, te llegan dos hijos, dos mellizos, la vida cambia absolutamente, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Entonces, tocó correr, tocó correr, y al año y medio después, adivina qué, tanto el sueño que lo pedía, que me llegan dos más, tengo otros dos mellizos, de dos años, y un niño y una niña, entonces tengo tres varones y una niña, una nena, como dicen ustedes, ¿sí? Claramente el sueño, ya estaba definido, era la fuerza, era la fuerza, por ahí los que son padres, ¿cierto? Saben lo que significa ser papá, saben cómo te cambia la vida, absolutamente, pero qué maravilloso tener claro tu sueño, y claro, el vehículo que encontraste, y te aferras a ese vehículo, para lograr todo lo que tú quieras, actualmente vivimos, como te decía, en libertad, soy padre de tiempo completo, mi vida se basa en levantarme, jugar con mis hijos al dinosaurio, jugar al Godzilla, y correr por toda la casa, después digo, ah, tengo que trabajar, me voy a un Zoom, hago alguna actividad, y estoy aquí en la oficina, en este momento, me tuve que hacer una oficina, en la casa, porque claramente, esto es un búnker, con dinosaurio y cochila afuera, la verdad que no se podía escuchar nada, y es maravilloso vivir esa experiencia, o sea, te insto a que, si tienes ese sueño, si tienes hijos, no pongas a los hijos, como una excusa, sino que como tus razones, ahora te lo cuento, de una manera bien entretenida, pero en su momento, cuando faltaba la leche, ¿sí? no hubiera entretenido, sin embargo, siempre creí en el poder, de este negocio, ¿sí? y ese sueño estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí, entonces, lo primero que, siempre yo menciono, y siempre hablo, el poder que tiene el sueño, porque eso, el sueño da poder, el sueño da energía, el sueño te quema, si el sueño no te quema, cámbialo, tienes que encontrar algo, que realmente te queme, por dentro, para salir a contar el plan, para salir a contactar personas, para que sean tu cliente, etcétera, etcétera, no es tanto lo que decimos, de este negocio, sino que cómo lo decimos, cómo lo expresamos, si la gente ve en tus ojos, si hay fuego, no hay fuego, y si no hay fuego, no pasa nada, ¿sí? podemos estar en angüe toda la vida, pero si no hay fuego adentro, ¿cómo las personas lo van a sentir? Más ahora, más ahora que está todo virtual, necesitas sacar eso, y esa fuerza de dónde viene, adentro, del sueño, de saber hacia dónde vas, que no importa lo que pasa, ¿sí? no importa lo que pase, cuando tú tienes claro, hacia dónde vas, no importa lo que pasa, entre medio, como lo que estamos viviendo, ¿sí? hay mucha gente, que se fue para abajo, porque no tenía claro, su sueño, ¿sí? no tenía claro su sueño, no era lo suficientemente fuerte, importante, ¿sí? para quedarte, y seguir, y seguir, y seguir, yo sé que aquí hay gente que sigue, y que va a seguir, y que vamos a estar en escalera, abrazándonos, tomándonos un jugo, tomándonos una cerveza, como sea, compartiendo, hicimos, lo logramos, pasamos la barrera, el sueño fue más grande, ¿sí? el sueño es más grande que el miedo, si el miedo es más grande que el sueño, nada que hacer, mucha gente se va a ver, si te están invitando, si estás por primera vez en un seminario, te están invitando, a que seas un ganador, ojo, que seas un ganador, porque todos los soñadores, son ganadores, tú estás hoy día en una pantalla, y alguien creó esa pantalla, un soñador, tú estás en una casa, tú estás en algo, si tienes luces, si tienes lo que sea, todo es creado por los soñadores, y este negocio fue creado por soñadores, ¿y a qué te invitaron? a que seas un soñador, y que seas un ganador, eres un ganador, tú decides, si ese sueño es fuerte, si ese sueño está ahí, y sigue hasta ganar, o te rindes, eso es fantástico, porque es libertad, nadie te va a obligar a hacer las cosas, el único que te obliga es tu sueño, es tu razón, es tu por qué, es el por qué te vas a levantar, por qué vas a dejar de lado Netflix, por qué vas a dejar de lado, las cosas que son triviales, por hacer esto, yo tuve que dejar el fútbol de lado, uy, una pasión, soy barrista, bueno, era barrista, para todos lados, con mi equipo, sin polera, así, 33 años, y por eso estaba endeudado, porque estaba toda la falta en eso, tuve que tomar una decisión, en un momento, y dije, ¿cuál es mi sueño? ¿seguir esa pelota toda la vida? o ser un ganador, o ser alguien que triunfó en su sueño, y eso seguía, ¿bien? Ahora, el poder del sueño, ¿sí? Otro poder importante, el poder que tiene la visión, tiene el soñador, el soñador tiene visión, porque mucha gente, el día donde está viendo la pandemia, donde mucha gente está viendo las noticias, hay soñadores que están visionando, más allá, entonces uno dice, la gente está más en la casa, se baña más, la da más la ropa, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago, para resolverle su problema, y le llevo ese detergente, le llevo el jabón, le llevo, no sé, ¿se entiende la idea? ¿sí? Ese es el punto, el punto es que tiene la visión, está ya, está en Xcaret, ya estamos en Xcaret, ya estamos en el 2022, los que tienen la visión, y ahora estamos, claro, trabajando en el presente, full todos los días, pero hay que tener la visión, ¿sí? ¿Qué esto va a pasar? ¿Esto va a pasar en algún momento? ¿Sí? ¿Y qué historia vas a contar? Puede ser que cuentas una historia, donde te invitan, ¿sí? Donde te invitan, y tú dices, no, la verdad que como está la cosa, como está la pandemia, voy a esperar que pase, y ahí, ahí hago algo, porque claro, o sea, la gente no sale, o claro, hay un montón de cosas, excusas, 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 y adivina cómo va a ser la historia, claro, después uno puede arrancar, no hay ningún problema, te van a esperar, el negocio te va a esperar, pero puedes contar la otra historia, y puedes decir, ok, ¿qué tal, si hago, y, y le doy con todo, ¿sí? ¿Qué tal, si escribes otra historia? Eso tiene que ver con la visión, porque en algún momento, cuando pase esto, vas a mirar para atrás, y dices, ¿qué hice? Me quedé todos los días viendo Netflix, me quedé todos los días viendo fútbol, me quedé todos los días en casa, sin hacer nada productivo, o solamente me dediqué a estar en casa, o mi trabajo tradicional, ¿sí? Con el riesgo que sabemos todo lo que puede pasar, en ese trabajo tradicional, no amigo, aquí te invitaron a ser un visionario, y que tengas una visión empresarial, una visión empresarial, te están invitando a que seas empresario, mi cabeza quería ser empresario en su momento, y siempre andaba leyendo y buscando, pero mis hábitos decían lo contrario, entonces, eso tuve que, tuve que hacer ese cambio, tuve que hacer ese cambio, y optar por desarrollar hábitos de éxito, hábitos empresariales, ¿sí? Y eso tiene que ver con que tú entiendas, que vas a crear una empresa, lo primero, que hay que cambiar para tener tu empresa, es esto, es la mentalidad, es la cabeza de empresario, yo llevaba 15 años como empleado, mi cabeza era empleado y endeudado, ¿sí? Entonces tuve que hacer cambios primeros acá, para cambiar esa mentalidad, y tener una mentalidad empresarial, y eso es el día a día, no es que por obra de magia, eso es todos los días un esfuerzo, todos los días en hacer algo, ¿bien? Entonces, tú vas a crear tu empresa, y como es tuya, es tú también responsabilidad, tú la vas a crear en equipo, vamos a trabajar en equipo y todo, pero te invitaron con tu código a hacer tu empresa, tu negocio virtual, y a la vez entender que es un negocio simple, a mí una de las cosas que más me gustó de esto, que era simple, yo siempre ando buscando la manera de simplificar todo, no me enredo para nada, y como siempre digo, no soy ingeniero, soy ingenioso, eso sí, entonces, entonces, he buscado la manera de compartir esto, inclusive en una ciudad donde no es la mía, yo vivo en una ciudad donde tuve que conocer gente nueva para plantearle este proyecto, salir a la calle, ir al shopping, ir a todas partes, y buscando a gente, preguntándole ahora, haciendo, me probaba una camisa, y si dependiendo de cómo era la actitud de la persona, si, yo lo contactaba, y después le decía, ya mira, guárdame la camisa, y te la vengo a comprar después, no tenía plata para comprar la camisa, pero a mí me interesaba conocer al vendedor, si, entonces, ¿cuál es el tema? Como yo entendía que era mi negocio, que era un negocio simple, si, tenía que hacer esos básicos, es un negocio sencillo, es un negocio simple, la simpleza de este negocio es que tenemos tres cosas que hacer, el punto es con la frecuencia que lo hacemos, con la intensidad que lo hacemos, o sea, si fuera porque con este negocio había que sacar la raíz cuadrada, de no sé de qué cosa, un mínimo común múltiplo que no te incluía cómo se saca todavía eso, bien, yo quizás no estaría acá, pero yo la grandeza que vi fue que era muy sencillo, era muy simple, simple, entonces tienes que buscar la manera, la manera, perdón, que con tus herramientas personales que tienes actualmente, echar a andar tu negocio, no puedes esperar que el semáforo, que cuando tú estás en una carretera, si en una calle, esperas a que el sector, los semáforos estén en verde, ahí como para arrancar, digan, cuando ya esté todo así, arranco, no, es ahora, es ahora, no, si, hoy día, diciembre, nada, que ahora viene la novedad, es que el año, no, 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 hay que hacer lo que hay que hacer, sencillo, simple, con lo que tenemos acá, y aquí viene otro, otro poder importante, que tiene que ver con el poder, de el equilibrio, con este negocio, o sea, tiene que haber un equilibrio, toda la vida es equilibrio, si nos pasamos un poco más allá, ya no es sano, por ejemplo, te puedes tomar una cerveza, pero si esa cerveza viene otra, viene otra, viene otra, viene otra, viene otra, son 10 o 20, ya no hay un equilibrio, ¿sí? A mí me pasaba eso, de hecho tuve que dejar ciertos hábitos, porque claro, yo iba a comer una cerveza, y perdía el equilibrio, por eso hace ya, eh, nueve años que cero alcohol, en mi vida, por una decisión personal, entonces, el poder del equilibrio, está en todo, en la vida, y yo siempre digo, el negocio de algo, y en la vida, así como eres dentro del negocio, así eres afuera, si adentro eres disciplinado, afuera disciplinado, si afuera eres desordenado, adentro eres desordenado, ¿sí? Si eres desequilibrado afuera, dentro del negocio también, ¿sí? Tiene que haber un equilibrio en todo, yo amo a mis hijos, o a mi familia, los adoro con mi corazón, pero no puedo estar todo el día, orazado a mis hijos, de la mañana hasta la noche, porque primero se aburren, ¿sí? Y segundo, que se pierde el día, y tengo que estar así, todo tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Y el negocio pasa lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces, a mí me pasó de hecho, a mí me pasó de encontrar, que perdí en un momento el rumbo, en el equilibrio de los básicos. Hablamos de construir una base de clientes, hablamos de mover un volumen todos los meses, ¿sí? Con el consumo profesional, empresarial de los productos, ¿sí? Desarrollar una base de clientes, porque toda empresa tiene clientes, y somos afortunados, ¿sí? Los empresarios de Amway, porque nuestros productos, son de alta rotación, y todo el mundo los necesita. Hoy día hay empresas, industrias, que están quebrando, por falta de clientes, ¿sí? Por falta de clientes, por falta de consumidores, de ese producto o ese servicio. Listo. ¿Y qué hacer? Bien, pero nosotros tenemos la fortuna, que tenemos en nuestras manos, un vehículo económico, unos productos extraordinarios, y ahí viene lo primero. Muy bien, lo primero que es, enamorarse de los productos. Si eso sí me encanta, yo ocupo todo, toda la línea artistry, yo ocupo hasta donde, que usted tiene un barato, hace poquito me lo chequeé, este me encantó, el corrector de ojeras, tengo toda la línea de artistry también, ¿sí? Y todo, o sea, en la mañana, en la noche, las toallitas, que la ando ocupando harto, todo el día usando los productos, las vitaminas, ¿para qué decir? ¿Cierto? Ojo con las vitaminas, porque a veces salen mellizos, mucha energía, pero es otra cosa, bien la crema de manos, ¿sí? Un montón de, todos, 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 somos producto al producto, tenemos que ser el reflejo, y cuando hablamos con un cliente, no es los componentes que los clientes van a comprar, es como tú lo expresas, como tú lo sientes, ¿cierto? Y hablas de la crema, yo hablo que con esta crema, yo le aplico a mis hijos, cuando los baño, y quedan suavecitos, y la gente le encanta eso, ¿bien? Entonces, el uso, el uso profesional, empresarial, como empresario, el primer cliente de tu negocio es tú mismo, ¿bien? Y hay que consumir todos, ¿bien? A mí me falta solamente usar los brillos, pero bueno, muy temprano también. Ahora, también, ¿qué vamos a hacer? Buscar clientes, y desarrollar esa base de clientes, y cuidarlos, ¿bien? La diferencia entre un cliente satisfecho, y un cliente fidelizado, un cliente leal, es que el cliente satisfecho, es satisfecho por el producto, y eso claramente va a ser así, porque el producto es muy bueno, entonces, el producto le sirvió, ¿bien? Y que sí, me gustó, me sirvió, satisfecho, yo soy satisfecho con el producto, pero el servicio que nosotros le damos, a ese cliente, va a ser que sea un cliente leal tuyo, ese es el punto, entonces, fuiste invitado a ser un empresario, y el empresario desarrolla esa inteligencia comercial, así tú seas médico, así seas abogado, cualquier profesión que tengas, te toca desarrollar esa habilidad comercial, esa inteligencia comercial, que por cierto, cuando ya uno tiene un título universitario, sale a la calle a vender ese título, ya empieza a hacer las primeras prácticas, el tema que está medio camuflado ahí, acá se te enseña, y se te dice que tú aprendes, y desarrolles la habilidad comercial, con todos los productos que tenemos a nuestra disposición, ver primer básico, yo no entendí, claro, yo voy a ocupar toda la vida los productos, me encantaron, perfecto, también tengo gente, y empecé a vender productos, a desarrollar una base de clientes, y tengo clientes de 5 años, pues que los cuido, están felices, ahora les voy a mandar un regalito, de hecho, voy a ir a mi familia, le envuelvo ahí la cintita del flor a chic, etcétera, etcétera, bien, algo empresarial, y de ahí, la segunda actividad, era que justamente, compartir esta idea, y hablar con mucha gente, que entendiera esto, y que le convenía tener también su código empresarial, para comprar directo, ahorrar en su casa, ocupar los productos, y también abastecer a su círculo cercano, y tener un ingreso ahí también, y con otro, y con otro, y con otro, y con otro, y eso es todo, dije yo, y con eso, yo me puedo ir de viaje, puedo tener libertad económica, y si el día de mañana tengo hijos, puedo ser padre del tiempo completo, haciendo eso, claro, listo, yo lo puedo hacer, no tengo que ser ingeniero, sino que ingenioso para hacer eso, vamos, y así empecé, y claro, cuando en el 2015, desarrollo un plan de acción, para calificar más plata, en cuatro meses, de junio del 2015, a septiembre del 2015, tuve que salir de la calle, a hacer esto, todos los días, todos los días, iba contactado a dos, tres personas, dos, tres personas, dos, tres personas, no me iba a la casa, sino contactado a dos, tres personas, hoy día es muchísimo más fácil, porque tú tomas el teléfono, y en vez de estar viendo menes, o cosas raras, mejor contactamos por Instagram, por Facebook, hablas con tu compañero, yo anoche di un plan, de una persona que conocí hace 20 años, y lo vi por el Facebook, lo contacté hace una semana, hola, ¿cómo está? Hablamos, una videollamada, listo, y anoche decidí que le iba a dar el plan, para invitarle un seminario que tenemos mañana, entonces le contacto, y le explico todo, la, la, se auspicio, al tiro, se auspicio, mañana lo tengo en el seminario, hoy día lo tuve en una, en un link de demostraciones de productos, fantástico, así de sencillo, así de simple es todo esto, estar compartiendo siempre, siempre, eh, la, esta oportunidad, y lo puedes hacer todo el día, bien, y la tercera actividad, en el concepto del equilibrio, es que nos vamos a conectar a este programa educativo, que transforma literalmente el coco, literalmente transforma la cabeza, porque, eh, te genera, te da herramientas personales, te construye internamente, para que tú puedas construir este negocio, de manera profesional, de manera empresarial, y a lo grande, hay ciertos libros, el primero, cierto, que nos, por lo menos acá nosotros recomendamos siempre, este negocio del siglo XXI, donde la gente, ya se vende un poquito en la industria, y hay un montón de libros más, los audios, los eventos como estos, no te pierdas jamás, pero jamás, pero jamás, un seminario, un link que tu línea de auspicio, te está diciendo, nunca te lo pierdas, siempre está ahí, porque no sabes, dónde está esa palabra, esa frase, o esa visión, que tú vas a cambiar, y dices, claro, eso es, así de sencillo, bien, las personas que calificaron a esmeralda, diamante, y para arriba, cierto, nunca se pierden nada, así de sencillo, o sea, para lograr el resultado, que tú, hablamos al principio, que es tu sueño, tienes que hacer estos, estos tres básicos en equilibrio, Alonso, lo que pasa es que, a mí me gusta leer, no te me complica, me gusta hablar con la gente, yo puedo hablar, pero me gusta vender, flaco, te toca aprender, si, te toca aprender, Alonso, lo que pasa es que yo, me gusta la venta, yo puedo compartir el negocio, pero leer nada, no, que yo no leía ni en el colegio, flaco, te toca hacerlo, y lo mismo, me gusta leer, y no, me gusta, que es el tema comercial, pero me, no, me cuesta hablar con la gente, ¿qué le voy a explicar? ¿no? Te toca aprender esa habilidad, para mí estos básicos, ¿sí? es tan sencillo, como cambiar paños, ¿alguien alguna vez ha cambiado paños? Ahí, no lo puedo ver ahí, pero, si es genial, yo jamás, en mi vida, había cambiado paños, jamás, y es más, yo siempre dije, nunca voy a cambiar paños, que eso no es para mí, da, 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 adivina que me tocó aprender, nacen las primeras guaguas, y con dos, tuve que aprender, me guste o no me guste, tuve que aprender, y cuando llegaron los otros dos, con mayor razón, ¿sí? Con mayor razón, ¿sí? Tuve que aprender, ¿por qué? Porque, tocaba hacerlo, no era otra opción, amigo, aquí en este negocio, te toca hacer las tres cosas, en equilibrio, así de importante, la educación, como importante, la comercialización, y la facturación, en tu negocio, todo negocio, toda empresa factura, y si esa empresa no factura, ya está como hoy día, la mayoría de los negocios, que están quebrados, ya no existen, ¿por qué? Porque sus clientes, ya no compran ahí, ¿listo? Entonces, tiene negocio de agua, y pasa lo mismo, si tienes dos clientes, en tu negocio, amigo, con eso no se construye nada, así tengas mil personas, en tu equipo, si tú tienes dos clientes, ¿qué ejemplo vas a ser? Porque también duplicamos esto, parte de este equilibrio, tiene que ver con la duplicación, que hacemos, todo lo que hacemos, en este negocio, se duplica, lo bueno y lo malo, entonces, si tú no facturas, profesionalmente, si tú todavía no desarrollas, esa parte, que es necesaria, en tu negocio, que es necesario, que tu equipo vea, ¿sí? Que estás dentro del club 300, que estás dentro del club 600, yo ya estoy sacando eventos, para club 1000, ¿sí? Y hay gente que mueve mil puntos, y yo, ¿por qué le voy a decir? No solamente son 300 o nada, si nada, de ahí para arriba no, de ahí para arriba, no, 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 si tiene la habilidad comercial, digo, vamos, dale, dale, eso es el tema, ¿ven? Aquí hay ejemplos clarísimos, ¿cierto? Ustedes tienen ejemplos clarísimos, del área comercial, que es fantástico, nosotros hemos aprendido, ¿bien? Nosotros somos aprendices en eso, y lo estamos aplicando, ¿bien? Pero, ¿cuál es el tema? Entender, que es en equilibrio, todo en la vida es en equilibrio, si te gusta el deporte, si tú estás todo el día haciendo deporte, en algún momento tu músculo tiene que descansar, y si le sigue, le sigue en algún momento, eso se rompe, ¿bien? Y no es positivo, ¿bien? Por muy bueno que sea hacer ejercicio, está todo el día ahí, también te afecta, en el negocio todo también es equilibrio, todo, y Anonso, pero ¿qué es más importante, la venta o la educación, amigos? ¿qué es más importante, tu mano derecha o tu mano izquierda? O sea, dos, así como se construye, eso es lo que hemos hecho en este tiempo acá, cuando en un momento, ¿cierto? cayó aquí, como si se enchile la teja, y uno dice, claro, eso es el tema, es construir desde la base, con el equilibrio, y también vamos a hablar, de el poder que tiene, la responsabilidad, a mí me encanta hablar de esto, porque yo creo, que todos los seres humanos, estamos donde estamos, porque simplemente decidimos estar ahí, así de sencillo, a menos que sea un niño, obviamente, un niño no decide, pero ya si tú tienes sobre 18 años, tú decides estar donde estás, listo, nos hacemos responsables, este negocio, te hace ser responsable de ti, mirarte al espejo, decir, este eres tú, y estás aquí, gracias a las decisiones, que tomaste acá, y esas decisiones, que tomaste acá, fueron porque tu sistema de creencia, que tienes en la cabeza, la hizo tomar, entonces, amigo, si quieres hacer cambios para adelante, tienes que cambiar esto, y tienes que cambiar tu rumbo, tu rumbo de enfoque, tu rumbo de hábitos, de acciones, no es que uno dice, wow, estoy gordo, porque simplemente fue, no sé, yo ayer estaba flaco, y demás, no, son hábitos, si yo fumo toda la vida, adivina qué va a pasar en algún momento, son hábitos, me hago responsable, y en términos financieros, pasa exactamente lo mismo, yo estaba endeudado, 15 mil dólares más o menos, a mis 33 años, sin casa, ni auto, y la autora del banco, y no tenía nada, nada, mi camiseta del fútbol, listo, nada, entonces, cuando me hago responsable, digo, listo, pero no es que yo no gané plata, en 15 años, obvio que gané, pero qué hice con eso, tomé malas decisiones, tú estás donde estás hoy día, por tus decisiones, y lo que decías, de hoy en adelante, si eres una persona, que está por primera vez en un seminario, o ya llevan tiempo, hazte responsable de tu negocio, hazte responsable, de lo que tienes en las manos, y yo digo que hay mucha gente, que ya está buscando algo como este, pero tu mediocridad, ¿qué es mediocridad? Medio creer, bien, entonces, la mediocridad, hace que no veamos la responsable que somos, para mí hoy día, la situación que estamos viviendo como planeta, más que crisis, eso es un cambio, tiene que ver con esas personas, que estamos dispuestos a estar arriba, ¿cierto? y con el pecho inflado, decir, yo soy parte de la solución, de esta cosa que está pasando, no lloro en la casa, ni veo una noticia, ay, que jodan que pase luego, no, las cosas van a pasar igual, temas políticos también, listo, vamos para adelante, porque somos responsables de nuestra vida, para mí este negocio hizo eso, aferrarme a un vehículo, gigante, operando más de 60 años, más de 100 países, ay, 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 ha pasado cuántas crisis de por medio, cuántas situaciones ha pasado, listo, ahí me aferré, y ahora me toca hacer mi parte, ay, ay, y pone la suya, ahora toca hacer mi parte, te toca hacer tu parte, y quiere hacer tu parte, los básicos, los básicos, esa es tu parte, hacerte responsable, de lo que te toca hacer, hacerte responsable, de lo que te toca cambiar, todos sabemos lo que nos toca cambiar, todos sabemos internamente, que dónde está la cosita, que yo en un momento, sí, y como me dije, listo, ¿por qué fumo? Fumé 12 años, y yo sabía que tenía que dejar de fumar, porque no era bueno, y a los 27 años dijo, nunca más fumo, y así ha sido, nunca más fumé, y con el alcohol me pasó lo mismo, dije, ¿por qué tomo? ¿por qué me gusta tanto el alcohol? De hecho, ahí voy a contar un poquito la historia, pero yo tuve una relación ahí, tóxica con el alcohol, de amor y odio, ¿sí? A veces nos llevábamos bien, a veces nos llevábamos muy mal, a veces bien, y así estaba, entonces un día dije, no, renuncio a esto, no quiero tener más relaciones contigo, dije al alcohol, y chao, 30 años tenía, y nunca más, yo sabía que tenía que cambiar eso, pero me hice responsable, no era culpa de nadie, ni de mi madre, ni de todas las cosas que me pasaron para atrás, era mi responsabilidad, y con este negocio pasa lo mismo, si estamos pegados en el 9%, en el 15%, o no salimos del plato, del platino, es mi responsabilidad, punto, así de sencillo, los clientes están, la gente está, ¿y qué toca? Uno, hacer el trabajo que toca hacer, eso se llama ser responsabilidad, tener la habilidad de responder, eso te hace ser adulto, eso te hace ser maduro, si la madurez, no pasa por la edad, hay gente que es inmadura, si tenga 60 años, 80 años, porque no se quiere hacer responsable, de sus actos, de sus, digamos, decisiones, es una decisión, tú estás a una decisión, de hacerte libre, en los próximos dos años, listo, a una decisión, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, vamos, listo, dos años más, libre, mira para atrás, fantástico, fue la mejor decisión que he podido tomar, listo, es una decisión, pero eso te hace responsable, y para mí también la responsabilidad viene de la mano, con la gratitud, para mí una persona que no hace este negocio, y que corre el negocio, es mal agradecido, con la persona, o sea, con la persona que te dio, esta oportunidad, porque vaya que hay que valorarla, o sea, yo por lo que me estoy ganando hoy día, con la calidad de vida que tengo hoy día, con mi familia, con mis hijos, que donde mucha gente está pensando en crisis, yo digo, ¿qué crisis? Si he ganado más plata que nunca en mi vida, el año que más he ganado dinero es en esta vida, entonces no pasa por un tema de, digamos, de crisis, o que no hay plata, hay, el punto es que está por otros lados, muchas veces, entonces, cuando yo soy agradecido, tomo la oportunidad que Dios me dio, con el negocio de agua, que la persona me entregó, y ¿qué hago? La manera que tiene de agradecerle, a la persona que te invito, es calificarte a diamante, yo estamos en eso, yo voy a diamante, o me voy a diamante, ya vamos en la mitad, así con la calificación del Esmeralda fundador, ¿bien? No le estoy agradeciendo a la vida, la oportunidad que me dio, con el negocio de Angui, ¿y qué tal si lo aplicamos? Listo, cuatro meses plata, en una ciudad donde no es la mía, ¿qué pasó ahí? Fui ser responsable, fui agradecido, tomé la oportunidad, y la empecé a trabajar, así de sencillo, o sea, amigos, estamos aquí donde estamos, insisto nuevamente, por todas las decisiones que ha tomado para atrás, no es culpa del gobierno, no es culpa de que los productos, faltan o no faltan, van a pasar situaciones, yo te cuento que acá empezamos a calificar, ¿sí? Cuando nos propusimos la meta del Esmeralda, el año pasado, empezamos a correr el negocio, septiembre, ¡guau! Todo bien en el Esmeralda, fundador, ¡octubre! 19 de octubre, yo dando un seminario como lejos de mi casa, lejos de Santiago, de hecho, dando un plan de negocios, un mega plan así, una junta de negocios, grande en un hotel, y de pronto, empezaron a pasar cosas, disturbios, ¿sí? Y afuera la policía, y tal, y tal, y digo, ¿qué pasó? En pleno corazón del estallido social en Chile, no sé si alguien supo eso, pero, ¿qué pasó? Que estaba la responsabilidad de la calificación, ¿sí? Y ya no había otra opción, no había otra opción, no podía renunciar, ya habíamos hablado con el equipo, ya me había comprometido, primero conmigo mismo, dije, Alonso, vamos a Esmeralda, porque sí, ahora llegó el momento de hacerlo, vamos, estamos, pum, con el equipo, con la familia, con mis hijos, con mis hijos, porque yo sabía que la Esmeralda significaba nunca más tener algún tema económico, nunca más, si faltaba leche o no, no, para nada, entonces por mis hijos, yo dije, vamos, importa el estallido social, ¿y qué hicimos? Nos tuvimos que adaptar, porque la vida es un constante cambio, la vida es un constante desafío, por lo tanto, por lo tanto, siempre van a pasar situaciones, no esperes que entrar al negocio de algo, va a ser todo, uy, qué bonito, todo no va a pasar nada, no, estamos recién empezando, ¿sí? Estamos recién empezando, y así te van a pasar situaciones, y depende de uno, ¿por qué? Porque el negocio de algo ya es para ganadores, ¿sí? para gente con coraje, por eso que pocos llegan allá, porque no todos están dispuestos a tomar ese reto, no todos están dispuestos a hacerse responsables de su propia vida, y tomar el negocio de Angüey, y hacerlo de manera empresarial, bien, todos podemos, claro, todos tenemos el potencial, claro, si todos estamos aquí conectados, todos podemos llegar, claro que sí, de quién depende, del que se haga responsable, ¿sí? Entonces, me puse esa meta, y empezamos a correr, afuera de pronto teníamos, eventos, y que empezamos a crecer, y afuera había el turbio, y toda la cosa, y seguimos, y seguimos, y seguimos, y cuando ya pensamos, que estaba todo, digamos, bien equilibrado, adivina qué llegó, la pandemia, las cuarentenas, y ahora qué hacemos, y claro, mi cabeza dijo, ahí claro, no, estamos bien con el esmeralda, no, 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 llegó al esmeralda fundador, fuh, bien, y Alonso, y ahora qué, no, que aquí estamos bien, no, para qué, no, y ahí, vamos por el esmeralda fundador, Rubí, vamos por el esmeralda fundador, Rubí, noviembre, 2020, Alonso, ver al esmeralda fundador, Rubí, con 20 mil puntos de lateralidad, guau, excelente, octubre, perdón, octubre, emeralda fundador, Rubí, extraordinario, ya listo, aquí nos quedan, no, 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 te pones la mente y llega la gente, así de sencillo, si, pero tienes que creer justamente en eso, tienes que hacerte responsable, esto es tu responsabilidad y ser agradecido, y el último poder que quiero hablarte, el poder que tiene la creencia, absolutamente, amigos, es impresionante lo que hace en un ser humano, el empezar a creer en sí mismo, si tú no estás hoy día logrando tus sueños, si tú no estás hoy día en el nivel que quieres estar, aparte de todo lo que te he mencionado, por lo menos si lo veo yo, es porque quizás no te la crees, busca en tu interior, a ver si realmente, mírate a los ojos, mira al espejo, mírate a los ojos, nosotros somos los más honestos con nosotros mismos, y nos conocemos mejor que nadie, sabemos lo que pensamos, sabemos lo que sentimos, mírate un momento a los ojos y di, qué queremos, a ver, crees realmente, yo me miré al espejo, Alonso, crees en ti, como que, vamos a diamante, como que, listo, toca la creencia, vamos con la creencia, amigos, cree, absolutamente en ti, nada va a pasar, si no tenemos creencia, nada va a pasar, si no tenemos creencia, imagínate la creencia, que tuvieron, Rich DeVos, y Jay Van Andel, hace 60 años atrás, cuando dirigieron, dijeron esa visión, si, de expandir esta, linda y hermosa idea, a nivel global, si me dirigieron a gente como tú, como yo, común y corriente, con una oportunidad de negocio, que nos podría cambiar la vida, lograr nuestros sueños, ser empresarios, si, entonces, imagínate, ellos no se lo hubieran creído, como que hubieran dicho, ay, comencemos el negocio, pero, no sabemos si va a funcionar, no, lo dieron todo, y dieron su vida por esto, si, somos afortunados de tenerlo, ya hecho, ya hecho, tenemos que poner nosotros, nuestros talentos, nuestra creencia, nuestra responsabilidad, nuestro ser, nuestro servicio, nuestro amor, nuestro amor, importante al equipo, a las personas, porque así como mejor se construye este negocio, bien, y, pero todo esto ocurre siempre y cuando, amigos, hay creencia, creencia en qué, creen absolutamente, en el vehículo que tienes en tus manos, si tú no crees en los productos, si tú no crees en la compañía, si tú no crees en esta oportunidad de negocios, difícilmente, perdón, difícilmente, tus ojos van a expresar esa convicción, esa creencia a otros ojos, porque los ojos son la ventana del alma, entonces, no es lo que tú, digamos, estás hablando de Amway, como vehículo económico, lo que, que sí, que llevamos 60 años, se manejan países, no es como lo que sientes cuando tú hablas con alguien de Amway, si realmente crees absolutamente en este vehículo, yo lo creo absolutamente, si yo cuando hablo con alguien y le digo, mira esto, o sea, no encuentro otra oportunidad, menos hoy, con la situación que estamos, que, que hay otra cosa, ¿qué cosa? muéstrame otra cosa, le digo, yo voy a ver, Kiki, Sanway, absolutamente, el puente, el vehículo que te lleva, que te va a dar ese salto cuántico, hacia la vida que realmente quieres lograr, bien, o sea, creer absolutamente en nuestro vehículo económico, ¿sí? en los productos, en la oportunidad, en todo, bien, creer también, por supuesto que sí, en tu equipo de apoyo, absolutamente, porque cuando yo entendí que mi línea de auspicio, ¿sí? nunca, pero nunca, me iba a decir algo, que me fuera mal, porque si no, no, también le iba mal, la única manera que tú tienes que te vaya bien, es que le enseñes a otra persona, a que le vaya bien, y lo apoyes para que le vaya bien, ¿sí? entonces, si le, si apoyas mal a una persona, le hablas, para que no vaya por ahí, que le vaya mal, adivina qué pasa, no te va bien a ti, entonces, es como lógica pura, no más, entonces, como sentido común, así lo vi yo, ¿listo? 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 ¿así? entonces, ese es el punto, crea absolutamente la línea de auspicio, porque la línea de auspicio tiene visión, si ya tu esmeralda, tu diamante, te está diciendo algo, ya pasó por donde tú estás, donde quieres pasar, lo estás pasando ahí, por acá, ustedes tienen la fortuna también, que ya tienen muchas experiencias de esmeraldas y diamantes en Argentina, acá en Chile, sale el primer esmeralda, y ahora estamos yo, le estoy contando a la gente como la receta, y yo, mi discurso es amigo, lo que yo me moré en cinco años, tú lo vas a hacer en dos, está dispuesto, vamos a correr, vamos a correr, y hay gente este año, que se va a calificar en dos años, fantástico, entonces esa es la línea de auspicio, es lo que es justamente va a ser en ti, es lo que hizo mi diamante, con su hermano Andrés, desde México, me guiaba y todas las cosas, pero el trabajo, lo tenía que hacer yo acá en Chile, y así es como se logran las cosas, entonces creencia absoluta en tu línea de auspicio, y por supuesto amigo, por supuesto creencia absoluta en ti, en ti, en tu potencial, en lo que tú eres capaz de hacer, en la creencia de tus sueños, Dios te dio talentos, descúbrelos, descúbrelos cuáles son, y ponlos en práctica en este negocio, cuando tú tomas el talento que tiene, porque todos tenemos algo, todos tenemos talento en algo, entonces cuando tú descubres, cuáles son, y decides ponerlo en práctica, acá, amigo brillas, y no solamente brilla en términos de egocentrismo, sino que eres luz, para mucha gente que está en la oscuridad, para mí este negocio es eso, es tomar una antorcha, donde mucha gente ya está en su casa, desesperado, con problemas, que cómo pago esto, cómo alimento a mis hijos, un montón de cosas, que están en una bruma, en una nube, oscura, y tú llegas con la oportunidad de algo, con una luz, con una antorcha, así como que el que quiera venir acá, venga a escuchar, eso es, bien, pero tienes que creerlo, tienes que creer en ti, que tienes esa luz, que tienes que creer en ti, que tienes ese potencial, tienes que creer en ti, que tienes ese poder, de hacer realidad tus sueños, porque si no lo crees, puedes tener la mejor oportunidad del mundo, puede ser el que, que te cuenten todo, como todos los secretos de Amway, que no hay secretos, pero te puedes mostrar todo, te puedes leer todos los libros, puedes hacerte un magíster, en network marketing, lo que sea, pero si no crees en ti, no pasa nada, en nada en la vida, si, si, en el negocio de Amway, en la vida, en cualquier cosa que hagas, en la vida, si no crees en ti mismo, amigo, no pasa nada, esa es la gracia que tiene este negocio, que te obliga a creer absolutamente en ti, porque cuando tú decides creer en ti, y desarrollarte, y, y seguir, y cómo se hace eso, bueno, haciendo, si, poniendo acción, cómo te vas a dar cuenta, si puedes o no puedes mover tus 300 puntos, si estás en la casa y no lo haces, cómo te vas a, a, a saber, cómo vas a tomar creencia, si puedes conectar con otra persona, y explicar el plan de negocio, si no contactas, bien, ese es el punto, vamos creyendo en el hacer, si, no es solamente el, el foco del ser, y la conciencia, y sistema educativo, y hablar bonito, y no, no, vamos haciendo, vamos haciendo, y vamos creyendo, cada paso que das, cuando yo vendí mi primer producto, que, que fue una vitamina, que fue en una casa, y, me dio una creencia maravillosa, lo intenté, vamos, cuando me llega el primer cheque del 9%, ese cheque, yo le digo el cheque de la, de la creencia, porque no es la suma, es que dice ahí tu nombre, ¿sí? y yo ni sé, qué maravilloso, o sea, es real, y no va a pagar esto, y es fantástico, esa creencia absoluta, tiene que estar en tu corazón, si no está en tu corazón, esa creencia absoluta, amigo, puede estar 10 años, haciendo el negocio de agua, y no va a pasar nada, porque la gracia que tiene el negocio de agua, es que potencia, como una lupa, hace crecer, lo que hay adentro de ti, y si dentro de ti, no hay creencia, en ti mismo, ¿cómo le vas a dar valor a otras personas, si no te das valor a ti mismo, si el lenguaje interno, que tú te estás repitiendo, cada vez que te levantas, es que no soy capaz de esto, no, es al contrario, tú empiezas a darte valor, todas las mañanas a ti mismo, te das poder, te das creencia, y vamos, y si, adivina qué vas a hacer, te das valor tú, y le das valor a otra persona, y a otra persona, y a otra persona, y encuentras tres, y te haces esmeralda, es un maravilloso, y encuentras aceite, y te haces diamante, vamos por eso amigos, vamos por eso, tenemos todo, en nuestros países latinoamericanos, pensamos de manera similar, tenemos casi las mismas costumbres, tenemos, nos entendemos, fuimos criados más o menos similares, si, entonces tenemos todo para triunfar, no solamente en Argentina, en Uruguay, donde estemos, en Chile, en toda Latinoamérica, en toda Latinoamérica, tenemos para hacer crecer, este negocio, y lo tienes tú en tu casa, lo tienes tú acá, ayer me llega el reporte, y me empiezo a ver el reporte, y digo, uy, tengo negocio en Honduras, bueno, en México, en Colombia, y en Argentina, y yo ni los conozco, digo quién son, qué maravillosos, y me acuerdo, eso yo lo creí, yo visualicé eso, que en algún momento iba a pasar, porque me lo dijeron, los audios lo dicen, ahora que tú diamantes, te aseguro que pasa eso, es fantástico amigos, pero crees en ti, todo ocurre, la magia ocurre, cuando tú crees en ti, porque si tú crees en ti, empiezas a pasar todo, empiezas a hacer esa ola de creencia, en otras personas, y si te das cuenta, hay un montón de personas, que no creen en sí mismas, teniendo el potencial, y lo más probable, que si tú estás recién empezando, bien, tú linea un juicio, la persona que te trajo, cree más en ti que tú mismo, es normal eso, pero va a llegar un momento, en que tu poder, empieza a crecer, tu creencia empieza a aumentar, y te va a tocar hacer lo mismo, después tomar de la mano, otra persona, que no cree en sí misma, y le decir, crees, vamos, 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 así llegas a Esmeralda, llegas a Diamante, nos hacemos libres, y nos vemos en Escalera amigos. y nos vemos en Escalera,